Al ritmo de la chanchona y mostrando sus mejores pasos. Así disfrutaron los adultos mayores de Santiago de María la celebración en su honor. Esta clase de celebraciones ayuda mucho para la gente mayor, la gente que se siente desfasada, que cree que ya no sirve para nada. Y esa es una cosa que en realidad cuando se hacen estas actividades se siente más activa, se siente mejor, se siente como que sí vale algo y vale mucho. Es un estímulo muy grande y un esfuerzo grande de parte de las autoridades de salud, más que todo, y más que todo felicitar a lo que es la comunidad de Santiago de María por el llamado que han hecho, porque es un esfuerzo grande el que hacen ellos. Ay, yo me siento bien feliz con todo el pueblo y dándole las gracias. Felicidades por todos. Entre sonrisas, música y regalos, no hubo mejor momento que este para disfrutar entre todos. Esta celebración se realizó a través de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar del municipio, con el apoyo de diferentes patrocinadores. Es muy importante porque gracias a ellos tenemos una chanchona, tenemos muchos regalos, sobre todo los regalos, nos los pedimos, hacemos las solicitudes a las diferentes tiendas, a las diferentes oficinas, a las clínicas, hay personas particulares que también nos contribuyen. La directora de la Unidad de Salud mencionó que es importante que en el país existan políticas a favor de los adultos mayores. Es un trabajo bastante fuerte, pero que tiene un objetivo muy importante, como son nuestros adultos mayores. En los municipios no hay un espacio propio para los adultos mayores. No hay una casa para el adulto mayor directamente. No hay un espacio donde ellos se puedan reunir y hacer diferentes actividades. Yo creo que tanto gobiernos locales como gobiernos a nivel nacional deberían de promover estos espacios y estas casas propias para los adultos mayores. Yo digo, cuando un gobierno local lleve una propuesta como esa, creo que entonces vamos a estar en muy buena sintonía. El mes de enero es dedicado al adulto mayor y en diferentes partes del país se desarrollan actividades enfocadas a concienciar a la población sobre el cuidado de este sector.